Bueno, muy buenos días para todos, días todavía, 11.27 de la mañana, estamos aquí desde Pipiral, desde el peaje de Pipiral, y hoy nos acompaña el Mayor General Antonio María Beltrán Díaz, comandante de la Cuarta División del Ejército, aquí en esta región del Suroriente Colombiano, quien viene haciendo un trabajo articulado junto a la policía del departamento para garantizar que las vías sean transitables y tengan la mayor tranquilidad para que los viajeros y transportadores lleguen a su rumbo destinado, y las vías siguen abiertas aquí en el departamento, entonces vamos a hablar con el general. General, buenos días, bienvenido a TED y Colombia. Muy buenos días, un cordial saludo a ti y a toda la audiencia aquí en el departamento del Meta. Efectivamente, en el día de hoy, pues, estamos verificando los dispositivos que tenemos en este momento en los departamentos del Meta, Guaviare y Bopez, en especial las medidas de seguridad que tenemos en los peajes, dentro de los corredores viales que tenemos de aquí a San José del Guaviare, para facilitarle todo el flujo económico que tiene el territorio nacional en temas de producción agropecuaria, agrícola, el tema ganadero, como también el tema de hidrocarburos que se maneja en la economía del territorio nacional desde el suroriente del departamento del Meta. Bueno, aquí nos tocó córranos un poquito porque venía una mula pasando y, pues, obviamente, tiene su carril dedicado. Bueno, coronel, y dentro de esas acciones que está haciendo la general, perdón, mayor general, dentro de esas acciones también, ¿cómo se está garantizando la seguridad? No solamente en este corredor que va hacia Villavicencio, sino en las diferentes vías del departamento. ¿Qué corredores están cubriendo, digámoslo, en este momento? Y más hoy, ¿qué hay jornada de protestas en la ciudad? Bueno, hemos designado aproximadamente más de 1.500 hombres que están en apoyo a nuestra Policía Nacional. Nos encontramos protegiendo activos estratégicos, corredores viales, todos los peajes, como el acompañamiento que hemos hecho también en las diferentes localidades, municipios, a nuestra Policía Nacional. Pues, para proteger todas las instituciones, como la gobernación, como las alcaldías, los consejos municipales, con la tropa, en este momento, en los diferentes municipios que tiene el departamento del Meta y el Guaviare. Bueno, Mayor General, esto no hace parte, o el departamento ni los municipios han pedido asistencia militar, como la ha pedido el presidente Duque en días anteriores, para que se despejen las vías. Esto no hace parte de la asistencia militar. Es como tal trabajo conjunto para que las vías estén en paz, ¿no? Es un trabajo de apoyo que le estamos dando a nuestra Policía Nacional. Nosotros estamos en este momento articulándonos para facilitar que ninguno de nuestros departamentos vaya a tener desabastecimiento, para que la actuación que tenga que realizar nuestra Policía Nacional frente a estas manifestaciones, pues, nosotros podamos brindarles la seguridad, mientras que ellos, en el evento de que tengan que actuar, pues, lo hagan sin ningún problema, de que de pronto les vayan a ocasionar algo a ellos por la retaguardia. Entonces, estamos nosotros ayudando en este aspecto y estamos haciendo ese trabajo articulado del acompañamiento de patrullas mixtas en las diferentes localidades municipales en el territorio. Bueno, eso fue lo que vimos ayer en la vía Guaviare, San José del Guaviare, Villavicencio, donde luego que los campesinos y los transportadores estuvieran en sus diálogos, se abrió ese corredor humanitario. ¿El Ejército Nacional prestó como ese cerco de seguridad para que no ocurriera mayores hechos? Bueno, nosotros el día de ayer hicimos una caravana con 17 camiones que salieron desde San José del Guaviare, ya pasaron por la jurisdicción de nosotros, aquí por el departamento del Meta, esta mañana a las 5 de la mañana, entregamos, transferimos esa responsabilidad también a Policía de Carreteras, ya de Cundinamarca y a las tropas de la decimotercera brigada también, para que ellos continuaran por este corredor vial con el último destino de ellos que iban para Bogotá. Este es el trabajo, la asistencia que estamos haciendo nosotros para facilitar el flujo libre y tranquilo de todas las comerciantes para que puedan llevar sus productos y facilitar así la economía del departamento del Meta, Guaviare y Bopez. Bueno, general, ya para terminar, todos los batallones, todo lo que es la cuarta división está preparada en caso de que, digamos, el gobernador o del Meta o del Guaviare solicite este tema de asistencia militar para, digamos, salvaguardar a los ciudadanos? El tema de la asistencia militar es proteger a nuestra población civil, protegerla de cualquier protesta que interfieran sus derechos. Nuestros soldados han recibido una capacitación de la protección de los derechos humanos de la población. Nosotros en este momento estamos destinados, volcados, a facilitar con nuestro servicio, con nuestra actuación, con nuestra presencia en el territorio para que la población se sienta tranquila y para que podamos nosotros brindarle esa tranquilidad a nuestros gobernantes también para que se desarrolle una tranquilidad en todo el territorio y nosotros, pues, seamos garantes de estas medidas de seguridad en todo el territorio. Bueno, me preguntan, no lo quiero dejar ir sin esta pregunta que nos hacen a través de redes sociales. El trabajo durante esta ola invernal, hemos visto acciones del ejército rescatando ciudadanos, ayudando a las comunidades. ¿Qué está haciendo en este momento para ayudar a estos damnificados que hay por las diferentes lluvias que están sobrepasando la región? Bueno, usted sabe que es un trabajo que viene haciendo también la gobernación, si hablamos de aquí del departamento del Meta, el señor gobernador ha realizado unas reuniones con el personal de atención y prevención de desastres a nivel regional, con los diferentes sistemas que hay en los diferentes municipios y a eso nos articulamos nosotros como institución, como ejército nacional para poder nosotros también apoyar dentro de nuestras capacidades a la población que se encuentra afectada por las diferentes inundaciones y la protección también de sus productos, de su ganadería, de sus cultivos. ¿De qué manera nosotros le podemos ayudar con las capacidades que tenemos nosotros como los vehículos, con nuestros soldados para poder protegerlos a todos ellos? Bueno, ahí está. Como ustedes lo ven, la vía Bogotá-Villavicencio está abierta, salvo que se puede ingresar por la vía antigua. La vía del túnel, saliendo por el túnel Buenavista, pues obviamente va a estar obstaculizada en gran parte del día por las manifestaciones que se están llevando a cabo a esta hora en la ciudad. Entonces, pues, pueden viajar tranquilos, pueden viajar seguros, que tanto el Ejército Nacional, la Cuarta División y la Policía están prestando la seguridad para que, pues, esto no pase a mayores y tampoco se vulnere la seguridad en el país. ¿Algún mensaje en especial para terminar, mi genera? Un saludo a todos nuestros soldados, a todos nuestros policías, nuestra gratitud por ese esfuerzo que vienen desarrollando en estos momentos donde vemos que hay una insatisfacción de algunos pobladores y estamos buscando buscar la tranquilidad. Eso es lo que buscamos, de que se genere esta tranquilidad para que las economías se puedan generar sin ningún problema, para que nuestros gobernantes puedan ejercer sus planes de desarrollo sin ningún problema. Para eso estamos nosotros como Ejército Nacional. Bueno, este es TDI Colombia, MDI Noticias, reportando desde aquí, desde el peaje de Pipiral, más exactamente, con todo lo que tiene que ver con estas jornadas de paro y la salvaguarda, la seguridad de las vías en el departamento, que el Ejército y la Policía, pues, están muy atentos a lo que suceda y prestos, pues, obviamente, también ayudar a la ciudadanía. Seguimos transitando las calles de Villavicencio y del Meta y más tarde les cuento una sorpresa que tenemos para ustedes.